Este programa es traído a ti gracias en parte a Carmelitas Mexican Restaurant tiene mole poblano, steak a la tan pequeña, carnitas, y los platillos. Mmm, con todo el sabor de México. Carmelitas Restaurant, en sus dos direcciones, Ferox y Rosville. Bonitos restaurantes. Y tenemos servicios de banquetes, toda una experiencia de sabor. Usted se relaja, te divierte con sus invitados y Carmelitas cuida de usted. Visite nuestra página web carmelitasrestaurants.com o llama al 916-791-3733. El siguiente contenido es un programa de sanación interior a través de la guía espiritual de una misionera laica preparada en la fe católica para la sanación del alma y por medio del amor de Cristo. Y no es considerado como una opinión o consejo profesional, médico o psicológico. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Hoy es martes, el 9 de junio 2020. Yo soy Samia Zumao y conmigo en los controles tenemos a Lorena Albarrán en su programa Sanación del Alma. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible. Buenos días, una vez más, mis amados hermanos en Cristo. Muchísimos saludos a todos los radioescuchas que están sintonizando a través del 1240 AM, 1340 AM, a través del 95.7 FM en Elgrove, a través del 106.5 FM en Vallejo, a través del internet en Radio Santísimo Sacramento.com y a través de nuestra aplicación Radio Santísimo Sacramento. Pueden descargar esta aplicación en sus teléfonos inteligentes y sus tabletas gratis y pueden escuchar todo en vivo o en repetición los últimos cinco programas. Hermanos, vamos a empezar nuestro programa hoy, pero antes de eso quiero agradecer de todo mi corazón a la persona que me ofreció la Santa Misa esta mañana desde el Santuario Nacional de Guadalupe, que en la radio se encuentra. De hecho, en el edificio del Santuario, que es una gran bendición y la Santa Misa es el regalo más grande que uno puede ofrecer por otra persona. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, que el Señor te bendiga de todo, te lo agradezco de todo mi corazón. Hermanos, vamos a seguir orando por la paz, la paz en el mundo, pero para tener paz en el mundo tenemos que primero siempre tener paz en nuestros corazones. Y no podemos tener paz en nuestros corazones si no tenemos paz en primero con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos mirando tantas cosas en el mundo, porque ya hemos sacado de Dios en primero de nuestros corazones, de nuestras familias y casi de todas partes del mundo. Y estamos mirando tantas cosas en el 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 mundo. Entonces, hermanos, seguimos orando. Estamos viviendo un tiempo que necesita mucha, mucha oración. Por favor, no sueltan tantas cosas en el mundo. Tenemos que orar mucho, mucho, mucho. Si estamos quejando de la situación y no estamos orando, yo creo que somos parte del problema. Porque no estamos haciendo nada para batallar a esos espíritus del mal que está en nuestro mundo. Tenemos que orar y ayunar, si se puede. Yo creo que son las armas más poderosas que podemos tener, aparte de los sacramentos, claramente. Vamos a empezar con oración para poner a todo en las manos del Señor desde este momento. Empezando todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, como siempre, papá, te bendecimos. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos. Te damos las gracias por este estilo de aire. Por regalarnos un día más de vida. Gracias por todas tus bendiciones. Bendito alabado seas, Señor Jesús. Glorificado seas. Te adoramos, te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu sangre por cada uno de nosotros a nivel personal. Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados, porque todavía te seguimos azotando, crucificando. Por todo lo que estamos cometiendo como humanidad, en contra de ti, en contra de la creación, en contra de los mandamientos que nos ha dado. Te pido en este momento, Señor Jesús, que derrames tu preciosísima sangre sobre todos nosotros, sobre nuestras familias, sobre el mundo entero, que está en turbulencia, en violencia. Porque no hay paz, no hay paz contigo. No hay paz en los corazones, no hay paz en las familias, no hay paz en el mundo. Estamos mirando reflejo de que tenemos en nuestros corazones, porque no tenemos paz contigo. Señor, con el poder de tu preciosa sangre, te pido que quebras todo el mal en este mundo. Te pido, Señor Jesús, que nos despiertas a nivel espiritual para reconocer cómo andamos contigo, cómo andamos como humanidad contigo. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos con tu amor, con tu fortaleza, con tu sabiduría, con tu verdad. Como siempre, Espíritu Santo, me consagro a ti, para que únicamente tus palabras hablan a través de mí, y tu espíritu entra en cada corazón, para llenarle, para sanarle, para restaurarle. Santísima Madre María, como siempre, mamá, pedimos que esté con nosotros. Sabemos que estás con nosotros, siempre, pero de una forma especial, Santísima Madre María. Pedimos que nos cubres a todos, a nuestras familias, familiares, y al mundo entero, con tu mandato de amor y protección. Perdónanos, mamá, que no hemos escuchado, muchos de nosotros no hemos escuchado tus mensajes, todo lo que nos has pedido desde tus apariciones en Fátima. De reconciliar con Dios, de rezar el Santo Rosario, de poner a Dios siempre en primero, porque si ponemos a Dios, si pongamos a Dios en primero en nuestros corazones, todo lo demás se va a arreglar naturalmente. Porque desde esta relación con Dios, fluye la paz, fluye el amor, y nosotros vamos a ser instrumentos de este paz y amor en el mundo. Santísima Madre, seguimos pidiendo por tus intenciones, para que el plan de Dios Padre se realiza a través de ti, en nuestro mundo, por la victoria de tu corazón inmaculado. Seguimos pidiendo por todos los sacerdotes, semineristas y religiosos, empezando con nuestro Papa Francisco. Pedimos por sus intenciones, su protección y su salud. Pedimos por nuestro Obispo Jaime Soto y todos los Obispos y sacerdotes y semineristas religiosos. Señor, sane sus almas de las heridas que tienen, heridas de infancia, heridas de adolescencia, para que puedan ser instrumentos puros de tu amor y tu luz en este mundo. Para que el enemigo no usa sus heridas, para causar daño en el mundo. Señor, tú eres el único que puede sanar esas heridas, de ellos, pero también de nosotros. Proteja a los sacerdotes durante los tiempos de los ataques del enemigo. Sabemos, Señor Jesús, que estamos ahora pasando tiempos difíciles de persecución como iglesia. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener la valentía de siempre, siempre, tener nuestros ojos fijos en ti. Y no tener miedo, no tener miedo de decir la verdad, aunque esto puede causar que perdamos nuestra vida física. Pero sabemos, Señor Jesús, tal como pasó desde el inicio de la iglesia. Danos esta fortaleza del Espíritu Santo, que tuvieron los apóstoles, los mártires, para siempre decir la verdad con amor, sin miedo. Seguimos pidiendo por todos los enfermos, muchos enfermos que están sufriendo de enfermedades diferentes. Ahora, Señor, en especial pedimos por todo lo que están sufriendo del COVID-19. Pedimos, Señor Jesús, por ellos, por sus familias que no pueden verlos. Pedimos, Señor, por el fin de esta pandemia. Señor, sabemos que nada más con una gotita de tu sangre, tú puedes acabar con este virus. Yo no tengo duda de esto. Pido, Señor, por todos los enfermos también, de enfermedades diferentes como cáncer, como corazón, enfermedades mentales, autismo, tantas enfermedades que afectan el sistema imnológico. También, Señor Jesús, pido en especial que primero nos sanes a todos los enfermos. Espiritualmente, es la sanación más importante, la sanación del alma. Pero también, si es tu santa voluntad, conceder la sanación física, para que sea por tu gloria. Sabemos, Señor Jesús, que nada es imposible para ti. Seguimos pidiendo por todas las mamás embarazadas, para que siempre escogen la vida. Pedimos por sus bebés, para que nazcan bien, sin problemas o defectos. Consagramos a esos bebés, a tu corazón inmaculado, Santísima Madre María, para que esos bebés nazcan, sabiendo que son amados, sabiendo que son escogidos por Dios, porque son hijos de Dios, sin importar la circunstancia de sus concepciones. Seguimos pidiendo por todos los matrimonios, que tanto desean tener esta bendición. Señor, también sabemos que nada es imposible para ti. Seguimos pidiendo, Señor, por la paz, la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, y la paz en el mundo entero. Especialmente durante este tiempo, Señor Jesús, pedimos que quebras esta violencia, que está pasando en el mundo. Quebra los planes del enemigo, Señor Jesús. Una vez más, despiértanos a nivel espiritual. Danos esta conciencia, de todo lo que está pasando, en primero, dentro de nuestros corazones. Como estamos viviendo a nivel espiritual. Porque eso es lo más importante. Enfocar, Señor Jesús, en vivir una vida santa. Esta vida aquí, en esta tierra, es nada más segundos, en comparación a la vida eterna. Ayúdanos, Señor Jesús, con tu gracia, a salir del pecado, a ponerte a ti en primero, para caminar, con tu gracia, en este camino hacia la santidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Virgen María, ven ilumina, Virgen María, vence mi guía, aquí y allá, en todo lugar, Virgen María, ven y consuela. Hermanos, en el día de hoy, mi tema va a ser un poco diferente, porque en este día, yo sé que tenemos radioescuchas de otros países, pero aquí en los Estados Unidos, es el día que George Floyd, que fue asesinado, lo mató a la policía, hace dos semanas casi, va a ser, o está enterrado hoy, pedimos por su alma que descansa en paz, pedimos por su familia que está en luto, pedimos por todas las personas que están en luto también, por él y por perder a un familiar. Hermanos, estaba pensando mucho en todo lo que está pasando en nuestro país, pero también en este tema en especial, en la discriminación, el tema del odio, el tema de discriminación en general. Sabemos que hay siempre discriminación, claro, por el color del piel, porque sabemos que hay discriminación en contra de los afroamericanos, en contra de los latinos, pero también, hermanos, la discriminación no es nada más de blancos en contra de gente de otro color de piel. Voy a empezar con mí misma, ¿ok? Para decir un poco de mí. Como muchos de ustedes saben, yo crecí en Jordania, un país musulmán, y yo siempre nací cristiana católica, nunca me convertí para ser cristiana. A la gente se los olvida, mucha gente siempre me dice, ay, convertiste de musulmán a cristiana, porque naciste en Jordania, y yo siempre repito a las personas, Jesús, los primeros cristianos, fueron llamados cristianos en Antokia, que es en Siria, que es el país que está frontera de Jordania. Entonces, nosotros somos de los primeros cristianos. Todavía seguimos cristianos. La razón que hay más musulmanes ahora, como en Jordania, 95% de este país, es porque casi 660 años más de Cristo, cuando nació la profeta Muhammad, empezó, claro, la religión de Islam, y ellos, lamentablemente, mataron a muchos cristianos en este tiempo, o lo forzaron a convertir a ser musulmanes, o por la gente que sobrevivieron, me imagino como pasó con las generaciones de mi familia, tenían que pagar impuestos muy altos para guardar su religión. Pero, creciendo allá, yo también viví mucha discriminación por ser cristiana católica. Entonces, hay todas formas de discriminación. Hay discriminación por religión, hay discriminación por color de piel, hay discriminación y odio por personas de otros países. Hermanos, vamos a ser sinceros ahora. Cuando pensamos, nosotros los mismos, mis radioescuchas, son latinos. Cuando pensamos en las personas, por ejemplo, que se están matando entre aquí en los Estados Unidos, pandillas que son de los mismos latinos, tal como hay pandillas de los mismos afroamericanos. ¿No se están matando entre ellos mismos por ser de pandillas diferentes? Hay lo que lo llaman norteños, creo, y los otros que lo llaman aquí en California, surenos. ¿Surenos? ¿Así se dice? Del sur y del norte. Y tienen colores diferentes, uno rojo y otro azul. Y se matan nada más por el color de la blusa que ponen. Imagínense. Se están matando entre ellos mismos, que son los mismos latinos. Y lo mismo pasa con los afroamericanos. Lo mismo pasa con los asiáticos. Pero también cuando miramos más aparte de esto. Yo, como una persona que no soy latina, pero soy del Medio Oriente, había visto discriminación entre los mismos latinos, nada más por ser de países diferentes. Por ejemplo, si alguien dice a una persona, Oh, eres mexicano, y esta persona no es de México, otras personas lo toman como una gran ofensa, que lo están mezclando o pensando que son mexicanos. ¿No es eso un tipo de discriminación también? Hermanos, ¿qué está pasando dentro de nuestros mismos corazones? Porque el odio y la discriminación empieza desde el corazón. Y empieza desde la familia, cuando somos chiquititos. ¿Cómo aprendemos a amar o odiar? ¿Cómo aprendieron en mi cultura a odiar a los cristianos? En la familia, en las mismas familias, y me lo había dicho, una amiga mía que es musulmán, lo ponen en sus cerebros desde que son chiquititos, que nosotros los cristianos somos menos, que somos, no vamos a ir al cielo, no pueden, si un cristiano se muere, no pueden decir que descansa en paz, porque sería una ofensa para ellos decir esto sobre nosotros, porque nosotros vamos al infierno, porque no somos musulmanos, no tenemos salvación. Y yo, como leo árabe, todavía miro esos comentarios, cuando miro videos de cosas en árabe, como nos ofendan todavía. Imagínense, yo pensé que las cosas que han cambiado, pero son peor con los redes sociales. El odio, hermanos, está en todos lugares. La discriminación está en todos lugares. Por eso tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, no decir que la discriminación no es nada más en contra de los afroamericanos. Si los afroamericanos se están matando entre sí mismos en muchos lugares entre las pandillas. Hermanos, hay un problema muy grande en nuestro mundo. ¿Qué está pasando en nuestros corazones? ¿A dónde no tenemos amor? ¿Y cómo podemos tener amor? La fuente del amor es la presencia de Dios. Tenemos que tomar un tiempo de oración personal y ser sinceros. Cada uno de nosotros y yo me incluye en esto también. ¿Cómo miro a las otras personas que no son como yo? ¿Sea de otro país, de otro color, de otra religión? ¿Guardó odio? ¿Guardó resentimiento? ¿Me da miedo cuando mira a una persona que es diferente que yo? Hermanos, ¿qué fue el mandamiento de Jesús en sus últimos 24 horas antes de morir? Después de lavar los pies de los apóstoles, después de hacer la última cena, instituyendo la Eucaristía, Él dijo a sus apóstoles, Les doy mi mandamiento nuevo, amense el uno al otro, sin discriminación, sin mirar el color de piel, sin mirar de qué país viene. Amense el uno al otro, como yo les he amado, porque no hay amor más grande que entregar la vida por los demás, sin importar de dónde vienen, sin importar su color de piel, sin importar su religión. Hermanos, tenemos que hacer un buen examen de conciencia, cada uno de nosotros, para ver qué necesitamos que el Espíritu Santo sane dentro de nosotros. ¿Qué tipo de odio tenemos por una persona que tiene, a lo mejor, color de piel más oscuro o menos oscuro que nosotros? ¿Qué tipo de sentimiento me siento cuando miro a otra persona de otro país o entre los mismos latinos? ¿Cómo me siento si alguien me confunde por otro país que no sea mi país? ¿Me da rabia? ¿Siento menos o ofendido? Porque eso también es un tipo de odio, un tipo de discriminación. Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer una buena conciencia, porque es mejor que nosotros pedimos la sanación de Jesús aquí, de esas heridas que tenemos, de esa falta de amor que tenemos dentro de nuestros corazones, en vez de verlo cuando pasamos a la vida eterna, cuando ya es demasiado tarde, y tenemos que pasar en este, mirar nuestra vida, y pasar tiempo en el purgatorio para purificarnos de esta falta de amor que tenemos en nuestras almas. Vamos a abrir las líneas para recibir sus llamadas en cabina. El número en cabina es 916, 469, 90 y 92. 916, 469, 90 y 92. Buenos días, bendiciones, está en vivo, está en el aire. Sí, buenos días, Amia. Bendiciones a ti y que Dios te siga bendiciendo mucho siempre y te llené de mucha fortaleza y salud. Muchísimas gracias, mi hermana. Te agradezco mucho tus palabras y esta oración por mí. Muchas gracias. Quiero decir, me parece ser una oración. Dejé un medicamento que estaba tomando para la ansiedad y depresión. Lo dejé hace cinco semanas y me estoy fortaleciendo porque no quiero depender de un medicamento para sentirme bien. Yo siempre en mi mente dije, mi dependencia de tener paz y alegría tiene que venir del amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo y no depender de un medicamento. Ahora que ya abrigo en las iglesias, ayer fue el primer día y dije, por ser el primer día porque trabajo y no puedo ir todo el tiempo. Fui ayer el primer día y recibí la Eucaristía, bendito Dios. Y me quiero agarrar de Él y de su amor y no depender de ese medicamento que ya tiene seis semanas que lo dejé. Y también ahorita estoy, pues, estoy dando un estudio de resultado de un análisis que dice de mi teroide. Ojalá salga normal. Estoy un poquito preocupada del resultado y ansiosa de que sea el resultado, pero en las manos de Dios ojalá esté normal y no tenga que depender de medicamento tampoco. Así sea en el nombre de Jesús. ¿Todavía te sientes ansiedad? No, ya estoy más, gracias a Dios, la dejé, pero no me, tengo momentitos poquitos de vez en cuando que me siento un poquito como me da miedo y luego digo, no, 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 y empiezo a rezar. Me siento mucho mejor, pero tengo mis momentos que sí. Ok, porque cuando sentimos ansiedad, lo que estás haciendo Señor Jesús con cualquier otro sentimiento que falta el amor, ansiedad, depresión, miedo, odio, todos esos sentimientos, El Señor está enseñándonos qué mentiras tenemos en nuestras mentes por las heridas que tenemos, ¿entienden? Es algo, aunque es algo negativo que estamos sentiendo, pero es algo positivo porque nos está enseñando que hay heridas allá. Entonces ahora, si cierras tus ojos y piensas en la última vez que sentiste esta ansiedad, ¿Puedes regresar? ¿A un momento que sentiste esta ansiedad últimamente? Sí. Ok. ¿Y qué está pasando? Tengo miedo a que me enferme. ¿Y qué pasa cuando te enfermas? ¿Cuál es tu miedo de la enfermedad? De que tenga que tomar un medicamento y que progrese a otra enfermedad y a otra enfermedad y pues que me pueda, no pueda valer por mí misma o cuidar de mi familia. Ok. ¿Y si tienes que tomar medicamento? Porque hay medicamentos que sí son buenos y son importantes, ¿no? Sí. Hay personas, por ejemplo, que tienen enfermedades de corazón que si no toman un medicamento por alta presión pueden morir, ¿cierto? Cierto. Ah, entonces, ¿qué pasaría si tomas un medicamento en tu mente? Que puedes empeorar, dijiste, y valerte por ti misma y después, ¿qué dijiste, perdón? Puedo, puedo, es que yo mi mente es de que yo quiero estar, ¿cómo te diré? Yo quiero estar, yo siento que tengo que estar al 100% y no enfermarme para cuidar de mi familia, de mi hija y de mi esposo. Y siento que si algo falla en mí, ya sea un pequeño, que no es nada significante comparación de otras personas que necesitan de ver a mente enfermedades crónicas, siento que yo no puedo, mi mente está aquí, yo no puedo enfermarme porque yo necesito estar saludable y no tener nada para cuidar de mi familia. Y cuando me viene eso, digo, no, pero yo siempre he estado saludable. ¿Cómo esto ahora va a llegar a mí? ¿Sabes algo, mi hermana? Esta preocupación de enfermarte, te puede enfermar, ¿sabes esto? No, no sabía. Cuando uno vive en ansiedad, miedo, tal como pasó en nuestro mundo en los últimos cuatro meses, entonces, primero pasamos con el virus de corona, ¿cierto? Y ahora con todo lo que está pasando entre, no las protestas pacíficas, pero con lo que está pasando de violencia, hay más miedo. ¿Sabes qué pasa con nuestro sistema imnológico? Se baja. Que eso lo ayuda a enfermar. Porque cuando el sistema imnológico es baja, el miedo, el asusto, lo causa enfermar. Pero el remedio para esto, siempre lo repito, es la oración. La oración, no cualquier oración de palabras. Es la oración íntima con Jesús. Señor Jesús, cerrar tus ojos y entrar en tu corazón y rezar. Pedirle al Señor Jesús que te sane del miedo. Toma tu rosario, medita la vida de Jesús, cierra tus ojos y pídele al Señor Jesús, sáneme desde raíz con este rosario, de este miedo que tengo en mi alma. Porque mi hermana, hay mucha gente enferma, y mucha gente enferma que está cuidando de otras personas enfermas. Yo te doy el ejemplo de mi propia familia. Mi mamá tiene 77 años, mi papá tiene 80 años. Mi mamá tiene artritis en todos sus cuerpos, incluso sus brazos, sus manos, sus piernas. Ella tiene que cuidarme, aparte que tengo tres cuidadores, pero no cubren todo, los 24 horas. Mi mamá tiene que transferirme, y yo soy una persona adulta, no soy un bebé. Tiene que cambiarme, tiene que bajar mis pantalones, tiene que hacer cosas que no son para una persona de su edad. A pesar de su enfermedad, que sufre, que debía operar sus rodillas hace nueve años, porque sus rodillas casi no funcionan para nada, pero no puede operarse, porque ¿quién me va a cuidar durante ese tiempo? Lo que quiero decir con eso, ¿cuál es lo que te está diciendo, Señor Jesús, con lo que te estoy diciendo a ti? Sí, que a pesar de que estemos enfermos, podemos cuidar de otros, aunque no estemos 100% saludables. ¿Y de quién viene esta gracia? De Él, Él nos da la gracia y nos da la fortaleza y la paz para, paciencia para cuidar, viene de Él. ¿Y cómo te hace sentir saber esto? Más tranquila, más tranquila porque Él, yo sé que Él, a pesar de que tenga algo, porque algún día me va a enfermar, no puedo estar así todo el tiempo, de pensar que quiero estar perfecta en salud, y que Él, pues Él es el que provee, Él es el que me va a proveer hasta que Él, pues decida, Él tiene la última palabra. ¿Y si se enferma a uno? Tal como en mi caso, yo no me puedo mover desde el cuello hasta los pies. ¿Qué significa que mi vida terminó? No. ¿Qué he hecho por los últimos nueve años, siendo tan enferma? Evangelizar. ¿Y qué significa esto? Pues por su gracia de Él, Él te da la gracia de seguir adelante. Y sirviendo. Sí. Entonces, mira en tu corazón ahora, porque es tan importante escuchar la voz del Señor Jesús. Señor Jesús, este miedo que mi hermana tiene de enfermarse, este miedo que ella tiene hasta de morir, que fuerte, lamentablemente, todos vamos a pasar esta etapa, todos, todos. No hay nada que había vivido en la tierra, no ha, no está, no ha morido, así se dice, muerto, no está muerto. Todos vamos a morir, pero la muerto, ni la muerte existe. La muerte es esta cruzar la frontera, si quieres, la llámola así. En mi libro yo lo llamo la graduación, porque estamos pasando de esta vida a una vida a donde, si hemos vivido en la gracia de Dios, llegamos a un lugar que bendito, alabado sea Dios. No hay enfermedades, no hay enfermedades, no hay ansiedades, no hay depresión. Es un lugar lleno, siempre, por toda la eternidad, de amor perfecto, de felicidad y gozo perfecto. Entonces, mi hermana, mira dentro de ti ahora, y piensa, puedo enfermarme. ¿Qué sientes al pensar esto? Ajá, miedo. ¿Todavía te sientes miedo? No, sí, ahorita, ahorita ya siento que si me enfermo, él va, él va, él por su gracia me va a ayudar y va a estar conmigo todo el tiempo, que nunca me ha abandonado, a pesar de lo que he pasado en la vida, él siempre ha estado conmigo y ha salido adelante. Por su amor y su gracia. Ok, pero quiero ver si todavía, tu primera palabra fue miedo. ¿Todavía te sientes miedo o lo estás haciendo nada más de la cabeza y no del corazón? Sí, en mi corazón tengo así como un poco de, tengo todavía miedo, pienso en la enfermedad y en mi corazón siento ese miedo. Señor, ok, piensa en este miedo, señor, ¿de dónde viene este miedo? Confía en cualquier memoria que nace en tu corazón. Viene de, de cuando mi mamá, mi mamá se murió de, mi mamá duró un año enferma de cáncer, de un tumor, y se murió a los 43 años. Y cuando murió, se murió a los 43 años, primero lo siento mucho, pero ¿cómo sentiste tú? Me sentí como que ya estaba sola en el mundo, que ya no tenía quien viera por mí. ¿Y fue cierto que nadie se preocupó de ti? Pues yo pasé por mucho maltrato y, y golpes y física o abuso de parte de mi pareja y, y me sentí sola, me sentí, sí, ah. Me sentí abandonada. Entonces, ¿estuviste con una pareja durante este tiempo? Ah, sí, ya cambió, pero cuando mamá. No era niña. ¿Mandé? Cuando tu mamá falleció, no era una niña, tú estuviste viviendo con alguien. Yo tenía 18 años y me junté con mi esposo actual, ya estamos casados, pero cuando ella falleció, pasaron muchos años cuando yo fui todavía con maltrato y abuso, física y verbalmente, y me sentí sola y abandonada. Vamos a pedirle al Señor Jesús. Porque es que yo, yo le pedía y rezaba que ayudara, o sea, por muchos años siguió igual y yo sentía que no me escuchaba. ¿Que el Señor no te escuchó? Pues porque siguió mucho tiempo, yo sentía que no me escuchaba porque siguió muchos años así. ¿Quién, tu pareja? Sí. ¿Pero tú tenías que quedar con tu pareja o fue tu libre albedrío que escogió quedarse con tu pareja? Yo, yo escogí, escogí porque no, pues no quería y no quería, no quería, no quería, no, me estaba lástima de dejarlo de mis hijos que yo quería que tuviera un papá y mamá. ¿Y cómo está tu pareja ahora? Ya no, ya tiene eso como, ya tiene más de 10 años que ya cambió mucho y nos casamos a la iglesia también. Entonces, ¿es cierto que el Señor Jesús no escuchó tus oraciones? Sí, sí, escuchó, aunque no fue en mi tiempo, pero sí escuchó porque Él ha cambiado mucho. ¿Y qué te dice esto? Que Dios, que Dios me ama y no me abandonó, aunque yo en ese tiempo no lo miré así, pero ya ahora miro, lo miro que no me abandonó a pesar de que duré muchos años igual. Te tengo una pregunta a mi hermana, ¿se casaron en la iglesia o no? Sí, hace 10 años. Bendito sea Dios. Entonces, ¿puedes recibir los sacramentos ya? Sí, sí, voy y me confieso cada dos semanas, ya tengo como un año confesándome cada dos semanas, rezo el rosario todos los días. Y Él también, trato de que Él vaya a la iglesia, que a veces Él dice que no, pero yo miro el cambio poco a poco y no me doy por vencida. Sigo orando por Él y ofrezco la caricia por Él también para que transforme su corazón y haga conversión en Él. Sí, mi hermana, te recomiendo que deshaces santo rosario diariamente con esta intención. Señor Jesús, voy a ofrecer este rosario por primero mi familia, pero también que me sanes de esta raíz de mis miedos para confiar plenamente en Ti. ¿Puedes hacer esto? Sí. Voy a hacer ahora una oración por Ti. En este momento, Señor Jesús, te pido que derrames Tu preciosísima sangre sobre mi hermana. Desde el primer momento de su concepción hasta el momento presente, te pido, Señor Jesús, que la sanes de las heridas que tiene. Heridas a donde había tragado, miedo, que ella está sola, que ella está abandonada, que nadie lo ama. Por lo que sufrió con su pareja a la edad de 18 años, de maltratos, de abandono, que lo hizo también sentir menos. Jesús, sánala de su bajo autoestima que tenía, Señor Jesús, también por el miedo que lo causó al perder a su mamá a una edad tan joven. Te pido, Señor Jesús, que la llenas con tu amor, llenala con tu amor para que ella sepa en su corazón que Tú siempre has estado con ella. Que si ella podía llegar a este momento, a la edad que tiene en este momento, es por Tu gracia, porque Tú siempre has estado con ella y nunca lo has abandonado. Ata en tu santo nombre al espíritu del miedo, al espíritu del miedo a la muerte, al espíritu del miedo a la enfermedad, al espíritu de la ansiedad. Te pido, Señor Jesús, que el amor, en su porque yo le doy el corazón de la ansiedad. Te pido, Señor Jesús, que renueve su mente con tu verdad. Emplaza esas mentiras con tu verdad para liberarlas una vez para siempre. Con tu verdad. Te pido esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y mi hermana te aconsejo que meditas los evangelios. Lea los evangelios, un capítulo cada día, porque el Señor Jesús te va a hablar a través de los evangelios. Y cuando meditas los evangelios, yo digo medito porque estamos leyendo el evangelio, pero meditando sobre las palabras de Jesús que nos está diciendo, creo que también a través de esos evangelios, el Señor te va a liberar de las mentiras. Amén. Ok, amén. Dios te bendiga, mi hermana. Estamos unidas en oración. Gracias. Bendiciones. Adiós. Bye, bye. No sé si tenemos otra llamada en espera. Sí, tenemos otra llamada, Samia. Buenos días, hermano, hermana. Buenos días. Buenos días, hermana Samia. Buenos días, hermana. Perdón, no sabía que en esta vara otra línea, pero... Sí, está bien. Dios la bendiga y le dé fortaleza para que nos siga ayudando. Gracias, mi hermana. Mi nombre es Ramona. ¿Perdón? Mi nombre es Ramona y estoy hablando para que no puede hacer una oración. Claro, mi hermana. Mi familia, mi esposo, fue el 14 de mayo. Se sintió mal y fue y se hizo una prueba del coronavirus y salió positivo. Enseguida, al otro día viernes, fue con mis otros cuatro hijos y también salieron positivos. Una, la mayor, salió negativa. Entonces, este, pues todo esto pasó conmigo. El lunes yo fui a hacerme la prueba y también salí positiva. Gracias a mi Diosito, que no nos ha soltado de su mano. Este, no tuvimos que estar hospitalizados. Estuvimos en casa y estamos todavía. Mis hijos, hace 15 días, me los dieron de alta. Me dijeron que como no tuvieron síntomas, ellos estaban ya bien. Pero mi esposo, que fue el que sí se puso más grave, hasta ahorita las enfermeras no me han hablado, no sé por qué. Porque gracias a mi Diosito, él ya se siente mejor. Yo también, gracias a mi Dios, también me siento mejor. El único problema, Samia, es que yo hablo para que nos hagas una oración, porque a causa de todo esto, mi familia se siente estresada. Mi niña de 10 años, ella me dice, mami, ¿me puedes dar un masaje en mi nuca, en mi espada? Como que siente todo el estrés. Nosotros, pues, se nos ha ido el sueño. Hay ratos que nos pasamos en vela, mi esposo, yo. Toda la familia fue como un caos. Gracias a Dios. ¿Tu esposo ya está en la casa? Sí, gracias a mi Diosito, nadie fuimos hospitalizados. Ok. Todos mamás nos dijeron. Mi hermana, lamentablemente, lamentablemente, por favor, paran de mirar las noticias. Sí, gracias a Dios. Porque la noticia está asustando a las personas más. Un día tienen que dar cuenta a Dios también por esta agenda que tienen de causar más miedo y pánico en las personas. Mira, todos ustedes, menos un hijo, tenían el virus y por la gloria de Dios, todos están bien en la casa. Por la mayoría de las personas, la mayoría de las personas, 90, 80% de las personas, tienen síntomas como si resfriado o la influenza, el gripe, y la mayoría se recuperan sin ningún problema. Hay muchos que ni tienen síntomas, ¿ok? Lo que sí fallecen son las personas que tienen complicaciones por otras razones, otras enfermedades, o porque ya llegó la hora que se vayan a la vida eterna. Porque nadie puede morir antes de su tiempo. De eso estoy convencida. Lo importante que tienen que hacer como familia, mi hermana, para quitar este miedo, quitar esa ansiedad, es rezar junto como familia, diariamente, el Santo Rosario. El Santo Rosario va a ser su forma de meditar sobre la vida de Jesús, agarrando la mano de nuestra Santísima Madre María, para quitar este miedo que tienen, para poder dormir, porque imagínate si tienes la gripa, ¿te vas a asustar así? Ajá. ¿Te asustas cuando tienes la gripa? No, gracias a mi Diosito, pues, no nos sentimos tan mal, ¿verdad? Nomás que yo, yo como madre, yo lloraba y lloraba, y yo decía, Dios mío, quédate de mis hijos. Pero al mismo momento yo decía, Diosito, tú tienes el control de todo. Así es, mi hermana. Es que las noticias están encendiendo nada más las cosas malas para asustar a las personas. Lo siento mucho todo el miedo que tienen, nada más tengo menos de dos minutos. Voy a hacer una oración por ustedes, pero por favor, rezan el Rosario como familia. En este momento, Señor Jesús, te pido por mi hermana, por toda su familia. Gracias a ti, Señor Jesús, que todos están bien. Gracias, Señor, que están en la casa. Te pido que los laves con tu espíritu, con tu preciosa sangre, de ese espíritu de ansiedad que tienen, ese espíritu de miedo que viene del enemigo. Con el poder, tu preciosa sangre, sangre, Señor Jesús, arranco desde raíz a ese espíritu de miedo, el corazón de mi hermana, en los corazones, de todo lo que me están escuchando en este momento, que tienen miedo y pánico por las noticias. Señor Jesús, que tu paz entra y penetra cada fibra de sus seres para saber que ellos están en tus manos. Tú eres el Dios todopoderoso, todo amor, que nunca nos abandona. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermana. Señor los ama y nunca están solos. Gracias. Igualmente para usted, bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones para ti y toda tu familia. Gracias a mí. Mis hermanos, ya se acabó mi programa. Estaremos en vivo primero Dios este viernes a las nueve de la mañana a tiempo pacífico. Que el Señor los bendiga a todos. Que pasen un bendecido día. Por favor, apagan sus televisiones y empiezan a orar y meditar los evangelios, la palabra de Dios. Van a tener mucha más paz y van a ayudar al mundo mucho más con sus oraciones y sus reflexiones sobre las palabras de nuestro Señor Jesús. Los amo mucho. Que pasen un bendecido día y hasta la próxima vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?